Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Andrés Acuña, Ezequiel Palacios y Leonardo Cuello, junto al maestro Roberto Carabajal, estarán presentando un show al cual denominaron El Legado. Estamos en comunicación con Andrés Acuña, que nos va a contar un poquito sobre este show que se va a llevar a cabo durante los meses de enero y febrero, ahí en Villa Carlos Paz. Muy buenos días, Andrés, te habla Marcelo Herrera. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Igualmente. Qué lujo, Andrés, hacer un show junto a Roberto Carabajal, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros muy contentos de compartir este escenario y este show, junto con él, ¿no? Que es un icono de nuestro folclore argentino. Sí, seguro. Aparte, padrino artístico de ustedes, ¿no? Ah, sí, padrino artístico nuestro. Contanos un poquito de ustedes, de Vinales, Vinales Folk. Ya dijimos que están integrados, bueno, por vos, Andrés Acuña, Ezequiel Palacio y Leonardo Cuello. Y, bueno, contanos un poquito más, a ver. Bueno, sí, es un trío que se armó más o menos dos años y medio que tiene, Vinales Folk. Y, bueno, venimos trabajando constantemente y duro desde que arrancamos, ¿no? Hicimos tres temporadas, con esta es la tercera temporada en Carlos Paz que hacemos. El año pasado estuvimos solos, también haciendo un show nuestro. Ganamos un premio Carlos, ganamos dos premios Estrella en Concert también. Sí, ganaron el premio Carlos 2020, ¿no? Claro, del año pasado. El premio Carlos, mejor show musical. Y, bueno, este año volvimos de nuevo a apostar a la Villa Carlos Paz y esta vez con Roberto Carabajal, que, bueno, todos saben su trayectoria y su hit en cada canción que él hace, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ustedes nos contás que están trabajando hace dos años, un poquito más de dos años, ¿no? Sí, en verdad, Vinales, el nombre Vinales viene hace mucho tiempo, viene como hace 12 años atrás, pero haciendo otro tipo de funciones con el folclore. Esta formación con el trío de voces y con la función de voces, vamos dos años y medio, sí. Bueno, mira, en el estudio están María Ángel y Juan Manuel Robledo, mis compañeros, también te van a saludar. Andrés, ¿cómo estás? Hola, Andrés, ¿cómo estás? Bien, ahí. ¿Cómo está la gente? Bien, acá contentos de recibirte. ¿Cómo, cómo, seguramente, como a todos, te trató mal esta cuestión de la emergencia sanitaria? ¿Pero ustedes también, en algún modo, los ayudó para cantar, como estaba leyendo recién, para un medio en los Estados Unidos? ¿Y para qué más les sirvió también? Sí, bueno, estuvimos muy activos durante la cuarentena y hicimos muchas notas para muchos lados, toda la Argentina, para Colombia, para Chile, para Bolivia, y estuvimos cantando junto con Roberto Calabajal el 20 de junio, el día de la bandera, para una gente de Nueva York. Estuvimos cantando el himno para esa, digamos, gente argentina que está allá en Nueva York. Y, no, estuvimos muy activos. La verdad que no nos dejamos caer porque, si no, esto se iba al tacho. Así que estuvimos, le pusimos todo a la gara, le hicimos videos, le hicimos vivos. El último streaming fue el 12 de diciembre, que lo hicimos aquí en el Teatro Ciudad de las Artes. Bueno, experiencias nuevas dentro de la cuarentena, ¿no? Porque uno canta y no hay nadie en el público. No hay nadie que aplauda, así que... ¿Y cómo se siente eso? ¿Cómo se siente? Sí. Y se siente raro. Se siente como si estuviese ensayando con toda la técnica, digamos. Claro. Es otro modo de hacerlo. Claro. Los primeros streaming lo hacíamos y teníamos el celular, entonces leíamos los mensajes de la gente. Claro. Después de cada tema. Pero el último, el último lo hicimos en un teatro, con toda la técnica de teatro y todo. Entonces ahí no podíamos leer, si no era una canción tras otra, hablar y cantar. Claro. El teatro que era para 600 no había nadie. Qué raro se debe haber sentido. Sí, sí, sí. Muy raro, pero bueno, la pasamos bien igual, estar de nuevo en el escenario. Y ahora la pasamos mejor porque estamos en el escenario con gente. Qué lindo. Y volver... ¿Cuál fue la sensación al volver, al tener a la gente ahí enfrente? El contacto. Y bueno, no, todo una emoción, creo que por muchos lados, porque volver de nuevo a los escenarios, volver de nuevo a Carlos Paz, volver a apostar, y bueno, que la gente responde, porque el primer show que fue el miércoles estuvo lindo, estuvo lleno, dentro de lo que es lleno ahora los teatros, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Porque era el 45%. Claro. Pero bueno, nosotros contentos, contentos, la verdad, contentos de volver a estar en contacto con la gente. No se puede bailar, eso sí. Ay, claro. Andrés, ¿cómo definirías a Vinales? Porque ustedes hacen el repertorio 100% tradicional, pero ustedes le ponen un estilo, si se quiere, más pop. Sí, nosotros digamos que funcionamos con las voces, funcionamos con las voces, amamos armonía, y bueno, y la tendencia nueva también dentro de la vestimenta que usamos, también se vuelca un poco a lo pop, ¿no? Pero además, aparte de formar, también hacemos baladas, como la balada que estaban poniendo recién, que se llama Déjame morir, que es de una... es un tema inédito que nos pasó una artista colombiana que vive en Miami, que él escribe a Jorge Rojas también. Autora de eso. Estamos escuchando de fondo, me parece, ahora, ¿no? Creo que si yo de aquí no lo estoy escuchando ahora. Subiré un poquito, Walter, ¿verdad? ¿Ese? Eso. Esperá vos. Bueno, yo para la... Sí, decíme. Esa es autora de eso se trata, la canción que canta Jorge Rojas. Exacto, sí. Sí, sí. Así que, bueno, y estuvimos grabando también en cuarentena todo este material nuevo, y apostando también a lo inédito, a las canciones inéditas. Entonces, ¿la cuarentena fue como un impulso para ustedes? Mira, la cuarentena fue como un impulso, sí, y poner en funcionamiento la creatividad. Claro. Y a ver cómo nos reinventamos. Bueno, ¿y le fue bien? Eso fue incluso... Me miré muchos tutoriales sobre sonidos, sobre streaming, sobre hacer croma con la tela verde. Así, bueno, en mi estudio armé todo eso. Así podíamos hacer los streaming con buen sonido, con buena imagen, y estuvimos activos. Todo un desafío. Bueno, le cuento a la gente que estamos hablando con Andrés Acuña, integrante de Vinales Folk. Bueno, él está en este momento en Córdoba, pero él es santiagueño, y tiene ya una trayectoria importante, porque, Andrés, fuiste músico del dúo Coplanacu, bueno, también estuviste con Facundo Toro en algún momento, sos músico estable del Flaco Pailo, que es un humorista, que yo me mato de risa cuando me voy de viaje, pongo el pendadí con los cuentos del Flaco Pailo, y me mato de risa. ¿Tenés una trayectoria importante? Sí, bueno, siempre relacionado con el folclore, estuve con Horacio Banegas también, de Sanseo de Cero. Con Horacio Banegas, sí. También fue el primero que empecé a trabajar. Bueno, con el dúo Coplanacu, con Guti y Roberto también, con el Flaco Pailo hice dos temporadas de verano y giras, actualmente con Coqui Ramírez, también haciendo producciones de aquí desde mi estudio, con Facundo también trabajé, era músico de Facundo, y después en algunas producciones, aparte del disco 20 años, por ejemplo, hice varias producciones de canciones ahí. Un discazo desde 20 años. Sí, 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 sí. Muy lindo. Y bueno, pero siempre paralelamente tenía vinales, ¿no? Claro. Claro, claro. Y Andrés, ¿vos estás en Carlos Paz en este momento? Estoy en Córdoba. ¿Y cómo está el tema del turismo, la gente? Bueno, es una temporada típica, ¿no? No hay la gente que había el año pasado y otros años. Hay mucha menos gente. Se nota en las peatonales, se nota. Bueno, los teatros al 45%. Pero bueno, aún así hay muchas obras, muchas producciones independientes que se animaron de nuevo a hacer temporada en Carlos Paz. Creo que por lo que escuché, Córdoba no se adhiere a la restricción nocturna, ¿no? Creo que... No, no, no se adhiere. No se adhiere. Menos mal, bueno. Sería un caos llegada de día. Acá en la provincia de Buenos Aires, creo que recién lo dijo Juan, ¿no, Juan? Hasta desde la una de la mañana. Desde la una a las seis, me parece. A seis, sí. De la una a las seis. Exactamente. Que comienza, empieza a regir aquí en Pilar mañana lunes. Mañana. Bueno, aquí en Córdoba los bares también es hasta la una de la mañana, ¿no? Ah, bueno. Una que lo estiran hasta las dos, pero en Carlos Paz es hasta las tres. Ajá, buenísimo, bueno. Es hasta las tres porque, bueno, hay muchas funciones que se empiezan a las doce. Ah, claro. Para todos los locales gastronómicos, quizás los teatros también que tengan show, bueno, eso también es una pequeña ventaja, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, porque hay muchas obras que hacen doble función y la última de las doce. Así que, si fuese la una que tiene que cortar, imagínate. Claro. ¿Te cortan la obra por la mitad? Claro. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno. Así es, claro. Vamos a recordarle a la gente dónde puede ver a Vinales junto a Roberto Carabajal. Sí, Vinales junto a Roberto Carabajal. Este, es en el Teatro Luisa, Teatro Concert, ¿no? Luisa. Así es, Teatro Concert Luisa, que queda al lado del casino, frente al puente Uruguay, la Madrid y Uruguay, en la calle, en Carlos Paz. Ahí estamos todos los miércoles de enero y febrero, 22 horas. Ahí está, ¿eh? Durante enero y febrero pueden ver a Vinales junto a Roberto Carabajal, ahí en el Teatro Concert Luisa, de Villa Carlos Paz. Bueno. Y el último, te digo, el último show lo vamos a hacer con invitados y vamos a hacer un streaming para que, bueno, toda la gente que nos puede venir a Carlos Paz lo pueda ver también. ¡Qué bueno! ¡Ah, buenísimo! Vamos a hacer con tres cámaras, con buen sonido, con todo, lo vamos a transmitir desde el Teatro. ¡Qué grande! Buenísimo. Para toda la gente que por ahí no puede viajar, está genial. Andrés, te agradecemos muchísimo la comunicación y, bueno, vamos a estar atentos al streaming ese, ¿eh? Así es, así lo pueden ver también. Buenísimo. Bueno, que sea un buen año, un buen comienzo de año. Gracias, igualmente para ustedes y los esperamos cuando anden en Carlos Paz, si pueden venir. Los esperamos en el Teatro Luisa. Estamos para hacer una entrevista. Nuestro abrazo, Andrés. Nos vamos... Dale, un abrazo, gracias. Cerramos la nota ahí escuchando un poquito de Vinales, ¿sabes? Hablamos recién con Andrés Acuña de Vinales Folk. Estás escuchando Entre Mate y Mate Folk. Vuelvo a buscarte con un corazón de fuego a la calle, con una canción y al mundo adelante, uno con la gente siendo de repente algo parecido al amor. Vuelvo a buscarte con un corazón de harina en el arte, el diablo en el agua, el cuerpo adelante. Dile de colores, sacan los dolores, no hay una madera pejor. Y en esta tierra tres soleras, es necesitar lo que salga el sol. Y en este cielo que es de verdad, a tu estrella brilla por vos. Y todo el aire se hace canción. El mundo baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo. Radiofederal.com.ar Voy a encontrarte, lejos de la pena, cerca de darte, todo lo que tengo, todo lo que falle, todo lo imposible, todo lo imposible, todo lo imposible, todo lo que quieras, amor. Vuelvo a buscarte con un corazón de harina en el aire, el diablo en el agua, el cuerpo adelante. Dile de colores, sacan los dolores, no hay una madera mejor. Y en esta tierra tres soleras, es necesario que salga el sol. Y en este cielo que es de verdad, a tu estrella brilla por vos. Y todo el aire se hace canción. El mundo baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo. Baila conmigo, baila conmigo. Baila conmigo.